Alexander Calder nació en Filadelfia en 1898. Los móviles son las creaciones que elevaron al artista a la más alta cima de la escultura moderna. Con ellos se propuso crear obras abstractas dotadas de movimiento que reflejaran gracias a su dinamismo los efectos cambiantes de la luz. Realizó móviles de muy distintos tamaños, algunos gigantescos, en los que se sirvió de piezas coloreadas de latón de formas abstractas unidas por alambres o por cuerdas, suspendidos por lo general del techo. A consecuencia de su poco peso eran fácilmente movidos por el aire. Con estas obras fue el primero en incorporar el movimiento de la obra de arte y se convirtió en el precursor del arte cinético. Destaca particularmente Steelfish y Red Petals.